Tarde de salvarle la vida a mi hija, porque yo he luchado bastante y voy a seguir luchando, yo no voy a quedarme así con mi hija. Hace un año la pequeña Selena Maite comenzó a desmayarse. En su ciudad natal, dice su padre, el médico le dijo que era falta de calcio. Pero el estado de salud empeoraba. Decide viajar a Quito. A ella hace tres meses le operaron de hidrocefalia, aquí en el hospital del Bacortiz. Le operaron, le hicieron una resonancia craneal y le encontraron un tumor maligno en lo que es todo el tronco cerebral. Debió quedarse en la capital y buscó ayuda por todo lado. Pero los recursos no son suficientes. Hasta el momento ha recibido 15 sesiones de radioterapia de las 30 que exige el tratamiento. Las 30 secciones de radioterapia salen más o menos un tanto de 5.900 dólares. Cada radioterapia vale 290 dólares. El diagnóstico dice es preocupante. Me dijo el doctor que solamente queda es un milagro, un milagro. Ha conocido que en España hay tecnología para intervenir a su pequeña. Quisiera ver si me pueden ayudar. Él quiere ir más allá de lo que los médicos dicen de la pequeña. Pero lo único que me dicen los médicos es que ahora la aprovechen, que está ella así, que todavía puede caminar, todo. Que le dé lo que yo pueda darle a ella, lo que ella me pida. Pero posibilidades el doctor me dijo que no. Un campesino en la capital tiene fe que su hija sí podrá seguir viviendo de largo. Si usted quiere ayudar, llame al teléfono 0999 472031. La solidaridad puede ser el camino por donde puede seguir la vida de Selena Maite. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas.